Yo comparto muchas cosas del planteamiento de la propuesta, obviamente como lo cité al principio, soy amante de la correa, me parece que sí debería haber una estratificación porque es una cosa darle correa a un niño porque cometa un acto de indisciplina, sea desobediente, por X o Y cosa, otra muy diferente es que le pongan al niño las manos en el sartén, otra muy diferente es que quemen a un niño con ácido, otra muy diferente es que amaren a un niño un palo con alambres de púas. Yo creo que en eso sí coincido totalmente, no solo en el aspecto pedagógico, sino que deben haber castigos severos porque sí, la gran mayoría de los padres, el lenguaje de la naturaleza indica que el padre y la madre quieren lo mejor para el hijo, pero desafortunadamente nosotros fallamos en lo más natural que es justamente la naturaleza y hay seres humanos que no entienden de qué manera o qué tienen en la cabeza que le hacen daño a su propio hijo y a su propia criatura, yo creo que en eso la propuesta va muy bien encaminada, pero también hay algo que me deja pensando y es en dónde está creciendo el niño de Colombia, porque es que el niño de Suiza, el niño de Suecia, el niño de países desarrollados crecen en un ambiente totalmente distinto al que crecen los nuestros, entonces los nuestros se ponen televisión y lo primero que ven es la narconovela y yo quiero ser como el protagonista de la narconovela, y la narconovela qué es, que es el capo, que es el este, que es el otro, que el que tiene pistola, que aquí, que allá, entonces, ¿cómo hacer para que esas herramientas pedagógicas que plantean la propuesta sean pertinentes a nuestra demografía y nuestra cultura que está en luz de lo que es Suecia, Suiza, Austria y los países desarrollados donde ya ha tenido éxito este procedimiento? Lo primero que hay que decir es que la Convención de los Derechos del Niño, que es del año 89, ya entró a regir en Colombia en el 94, y desde el 94 ya teníamos un mandato perentorio de eliminar cualquier norma que permitiera un tipo de tratamiento de estas condiciones, es decir, no porque seamos un país, entre comillas, tercermundista o en vía de desarrollo, quiere decir que nosotros no garanticemos los derechos de los niños, porque apague y vámonos, porque entonces sería también como decir, entonces, porque algunos derechos fundamentales se le violentan a algunos ciudadanos, entonces eliminemos la constitución política de Colombia, ni más faltaba. No, 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 me está malinterpretando, Julián, porque no lo estoy diciendo porque seamos un país tercermundista, sino las condiciones, hay herramientas que varían, ¿sí? Pero por supuesto, en Suiza los niños no crecen viendo el cartel de los sapos, ni crecen viendo las muñecas de la mafia, aquí en Colombia sí, o sea, nosotros tenemos una infraestructura social diseñada para decirle al niño las cosas se pueden hacer mal, incluso desde el lenguaje del gobierno, cuando el criminal no se castiga, como se debe castigar, se le está diciendo a la sociedad, aquí en Colombia los criminales tienen veto de confianza, porque la constitución permite eso, entonces, ¿cómo decirle al niño, cómo educar a un niño correctamente cuando nuestro entorno cultural tiene tantas falencias desde la misma constitución? Yo lo veo diferente porque además los criminales no se castigan, se resocializan, esa es la palabra realmente, la constitución lo crea en eso, a lo que me refiero es que usted tiene razón, es cierto que tenemos un ambiente social propicio para conductas que realmente no son las que nosotros queremos salvaguardar en la sociedad, sin embargo, está la libre expresión, está lo que consumen los niños, que además debe ser orientado por los padres, sea en medios televisivos, radiales, en lo que leen, porque no solamente hoy en día se ve el cartel, sino que se lee el cartel de los sapos y eso va amarrado precisamente a la estrategia pedagógica, pero hay un tema de descomposición social que usted ya habla que viene de mucha profundidad y que eso no es obvio para decir que el Estado tenga la obligación y el deber de entregar herramientas para que aprendamos a relacionarnos con nuestros niños de una manera que no sea violenta, esa es a lo que yo quiero llegar, entiendo el contexto, pero antes con mayor razón, siendo un país que los niños han sido víctimas del conflicto armado, que los niños hoy en día son los más violentados o entre los más violentados del mundo, pues con mayor razón el legislador tiene que preocuparse por profundizar y garantizar los derechos de ellos, ¿cómo es? Hombre, educando, porque esto termina siendo realmente una estrategia educativa y pedagógica.